Esta es la atracción Kirnu en Finlandia, una montaña rusa prácticamente idéntica al inferno de Terra Mítica, donde esta semana murió un joven finlandés. Cambia el trazado a los colores, como en California o en Estocolmo, pero el fabricante, el modelo y el funcionamiento es el mismo. Por eso, los tres parques han cerrado por precaución estas montañas rusas hasta que se sepa que falló en Terra Mítica.